Gracias. Entonces vamos a continuar en donde nos quedamos el día de ayer. Voy a compartir mi pantalla. Entonces creo que ya todos ven ahí mi pantalla, ¿no? Sí, se ve correctamente. Gracias. Gracias, Marta. Entonces voy a retomar. Desde que abrimos el programa, recuerden acá en el escritorio, si pueden ejecutarlo como administrador, muy bien. Si no, ábranlo como normalmente lo hacemos. Tenemos primero que habilitar los macros. Ya que están habilitados los macros, ya podemos abrir, ir a buscar el archivo en el que nos quedamos. Mi archivo está dentro de Cielo, dentro de la carpeta Serial, en la carpeta Prode. El 52.205. Marco-XML. Y finalmente en Cielo, Marco, pues donde están nuestros Word. Vamos a abrir el número 2, que es donde nos quedamos el día de ayer. Y si todos ya estamos por acá, entonces vámonos a la pestaña de Complementos, que recordemos está aquí en la parte de arriba. Marcación, marcación de Té de Cielo. Y de esta manera se nos van a desplegar todas las etiquetas que utilizamos dentro del documento. Nos quedamos, hicimos, digamos que ayer la marcación de las referencias. Aquí están las referencias. Fueron unas 10 referencias, las cuales se cruzan mediante las citas en el texto. Hicimos dos marcaciones de citas de manera manual, que son las de Rodríguez e Hidalgo 2004, que están en la introducción. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Verificamos que hay algunas citas que se marcan de manera automática y se ligan a el identificador de cada una de las referencias que están dentro de nuestra lista. Vamos a continuar entonces con la verificación del documento hacia abajo en las siguientes secciones. Vemos que de Sousa Santos ve, por ejemplo, si se marcó de manera automática con la etiqueta XREF. La etiqueta XREF, recordemos que es una etiqueta que nos va a servir para hacer cruces de varios elementos dentro de nuestra, de nuestro documento. En el front, por ejemplo, lo utilizamos para hacer los cruces de referencias. Y se necesita un prefijo específico el cual el programa asigna de manera automática y también nosotros debemos de ir asignando, digamos, que la referencia al identificador al que se va a hacer el cruce. Entonces, de esta manera funciona esta etiqueta de XREF. Vamos a continuar en la siguiente sección, la sección Ejes Estructurales del MEDIT. Aquí tenemos otra, otro cruce de referencias, el cual se marcó automáticamente Stiglitz y Greenland, Ringwald, perdón, se marcó automáticamente y aquí en la siguiente sección, Campo Multidimensional de Aprendizaje, les pusimos en un color marcador azul la primera o el primer cruce de una nota al pie de página. Estos cruces nosotros es recomendable que se realicen al final ya de la marcación del body. Dame el interne María Gabriel. Perdón. Ah, discúlpame, tengo aquí a mi beba que me tomó la carne, disculpame. Ajá, ok. Ok, pensé que era una duda. Entonces, estos cruces los vamos a hacer al final de que revisemos el cuerpo del documento. entonces vamos a continuar. Tenemos aquí que la referencia número seis también está ya se ya está marcado el cruce con la referencia seis Moreno Durán y Ramírez dos mil trece entonces aquí también tenemos otro cruce pero este es de una figura el cruce de esta figura si ustedes se dan cuenta pues cambia el prefijo a fig porque está refiriendo a una figura y el ID que se nos asigna de manera automática digamos es el F1 el F1 es el ID que se le asigna de manera automática si nosotros queremos cambiar ese ID tendríamos que modificar la etiqueta pero en este caso está bien porque se nos está refiriendo aquí a una figura la primera figura es esta esta figura también hay que asignarle ciertos atributos entonces vamos a tener que seleccionar de esta manera hay que seleccionar desde la etiqueta P que abre antes de la etiqueta graphic que tenemos ahí en color rosa la etiqueta P en color rojo hay que tomar esa también y seleccionarla irnos hacia abajo de esta manera y englobamos todos los elementos que pertenezcan a la figura uno hasta la P que cierra después de medit en la descripción de la figura de esta manera tenemos que englobar todo una vez hecho esto hay que irnos a la primera línea de etiquetas a buscar la etiqueta que dice fig grp fig grp en singular fig group o fig grp figure group hay que utilizar esta etiqueta así que démosle clic ahí por favor como ven se nos asigna un primer ID que en este caso es el F1 y el que corresponde al cruce que estamos haciendo en el llamado de arriba entonces vamos a darle ok y de esta manera ya se le asigna un ID a esta figura que al momento nosotros de publicar este número se va a ver digamos que los hipervínculos activados dentro de la palabra figura 1 que nos van a remitir a la figura 1 todos los llamados así sean después de las figuras se deben de corresponder correctamente a los identificadores que se le han asignado a las figuras que las que se les está haciendo el llamado entonces aquí nada más vamos a verificar en la parte de abajo label o label es la etiqueta que identifica el título de las figuras o de las tablas o de las imágenes en general y caption es la etiqueta que se utiliza para marcar la descripción de las figuras igualmente también de las imágenes o tablas sí permiso Julio sí aquí si acá no se nos presentó algo la figura estaba primero y luego estaban las etiquetas de 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 la figura y y debe estar en orden entonces deben de estar dentro no sé si me permites compartir pantalla acá desde la profesora Damari a ver permíteme sí la figura estaba así ve aquí lo englobó todo pero entonces la referencia quedó acá abajo debe estar en orden o sea esto debe estar así así no la la figura debe de estar digamos que la imagen tal cual debe de estar dentro de la etiqueta gráfic o sea la las imágenes todas las imágenes deben de estar dentro de la etiqueta de gráfic que está ahí arriba si tú ves que está ahí está afuera ese gráfic que cierra debe de ir después la figura acá este digamos que te mandó esa etiqueta grp hasta allá pero si gustas puedes colocarte al inicio de ella y darle enter para bajarla al siguiente párrafo podría hacer corto justo así la imagen aquí justo ahí justo ahí ya está de manera correcta ahí listo gracias si de que queda de esta manera digamos que hay veces que nos que las etiquetas se van por allá o algo así así como lo vimos es decir no hay gran este problema si si en algún momento se nos mueven algunas etiquetas siempre y cuando estén en el orden correcto entonces aquí este bueno yo como tengo la pantalla un poco la resolución la la grandea al 150% sobre todo para que ustedes puedan visualizar bien mis etiquetas y puedan seguir el ejercicio pero si ustedes tienen otra visualización la de impresión por ejemplo solamente deben de cuidar que la imagen esté dentro de la etiqueta gráfica es una etiqueta que se asigna de manera automática pero nos va a servir mucho porque si ustedes notan aquí después de en graphic tiene un atributo en donde tiene un signo de interrogación pero después trae el nombre de nuestra imagen ese nombre de de la imagen está vinculado con el nombre de nuestro documento entonces al momento de de nosotros hacer la exportación a xml los las imágenes no se incrustan digamos que directamente en el xml las imágenes van aparte solamente hace como una una invocación de la imagen ya que está en el paquete todo junto entonces el xml lo único que hace es hacer un llamado con unas instrucciones de las imágenes que van de acuerdo en el lugar que les corresponde y de esa manera se visualizan pero las imágenes están aparte del documento entonces por eso es que es necesario que este nombre de aquí corresponda con el nombre del documento que estamos marcando y eso sería la explicación de esta parte aquí a continuación pues tenemos el llamado de la figura 2 el cual está marcado de manera correcta nos nos este nos manda hacia la F2 que en este momento es la que vamos nosotros a marcar a continuación entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo seleccionamos desde antes de la etiqueta P que abre antes de graphic con la imagen y después llegamos hasta la etiqueta P que cierra abarcando también la descripción de la imagen de la figura entonces vamos a utilizar nuevamente la etiqueta de FIG GROUP pero en este caso tenemos que subirnos un nivel sí porque estamos dentro de las subetiquetas de FIG GROUP entonces debemos de subirnos un nivel y tenemos que usar nuevamente la etiqueta de FIG GRP así en singular la que está al lado normalmente esta ya la descartaron de la utilización del sistema las que están en plural esa digamos que ya no se utiliza únicamente utilizamos la que dice FIG GRP en singular entonces siempre marquemos las figuras con esta etiqueta así entonces se despliega una ventana y ya se nos asigna automáticamente el siguiente identificador el ID que es el F2 entonces debemos de darle OK y de esta manera ya está marcada nuestra figura debe de quedar igualmente como lo explicamos dentro de la etiqueta graphic la imagen label debe de estar asignando al título de la figura 2 y caption etiqueta la descripción de la figura de esta manera entonces vamos a continuar con la marcación del body en este caso tenemos una lista si ustedes seleccionan esta lista con todo y las etiquetas seleccionenla por favor se darán cuenta que las viñetas no se seleccionan porque está configurado de esta manera de la manera en la que se insertan listas en Word normalmente las viñetas cuando hace una selección pues no se selecciona nosotros hacemos esto debido a que es más fácil ya en el Word ver qué tipo de viñetas tiene la lista y de esta manera nosotros ya podemos asignarle también el atributo que especifica qué tipo de viñetas tiene esta lista porque hay que hacerlo a nivel de metadatos hay que seleccionar la lista totalmente abarcando siempre todas las etiquetas de P que abren y que cierran de esta manera nos vamos a subir un nivel de donde estábamos en la primera línea de etiquetas debemos de irnos a list list con asterisco en la primera línea de etiquetas está en la letra L recordemos que las etiquetas con asterisco nos van a hacer una marcación automática de algunos elementos entonces démosle clic ahí por favor y nos va a aparecer una ventana donde se nos pregunta qué tipo de lista es la que nosotros tenemos se enlistan las que habitualmente se utilizan si ustedes utilizan viñetas especiales entonces si será necesario que las inserten de manera manual pero en este caso tenemos una lista de etiqueta tipo bullet o como se le llama de puntos y tenemos que seleccionar el tipo de lista donde dice lista no ordenada es decir la lista no tiene un orden en particular únicamente el que ya está establecido porque no se digamos que no hay una una numeración o algún orden alfabético que nos indique cuál va antes que otra entonces aquí la lista no ordenada dice que va a insertar un carácter del prefijo es un carácter especial vamos a seleccionar es la segunda opción lista no ordenada le vamos a dar ok y si ustedes notan van a cambiar las etiquetas de párrafo por unas etiquetas de nombre li que hace referencia al listado la lista o la etiqueta que abre es de color rosa que dice list engloba a todos a todas las viñetas de la lista y le asigna el tipo de viñeta que debe de ir es bullet con esto al momento de nosotros publicar el xml las plantillas de visualización del xml automáticamente van asignar una viñeta de este tipo para que se visualice de esa manera entonces creo que hasta aquí vamos bien si todos vamos este parejos pues vamos a continuar porque aún nos quedan marcar algunas figuras en el siguiente párrafo hay un llamado a la figura 3 que está en marcador amarillo y está asignado el IDF 13 entonces vamos a seleccionar la siguiente gráfica exactamente igual de como lo hicimos anteriormente abarcando todas las etiquetas y toda la descripción de la figura de esta manera entonces nosotros ya estamos en el primer nivel en la primera fila de etiquetas y aquí debemos de buscar nuevamente fig grp démosle ahí por favor fig grp y automáticamente el ID que se le asigna es el F3 de esta manera le damos ok y listo ya debe de estar marcada nuestra figura figura 3 debe de estar dentro del label y la descripción de la figura dentro de caption a continuación en el siguiente párrafo tenemos otra nota al pie esta la dejamos para después y notemos que ya está marcada nuestra referencia 6 bueno la la cita el cruce de cita a la referencia 6 y al final del body está aquí la etiqueta que cierra todo el cuerpo de nuestro artículo y aquí acabaría la marcación del body ahora a continuación tenemos una etiqueta bueno más bien tenemos una sección a la cual debemos decir asignarle también una etiqueta que son los agradecimientos los agradecimientos normalmente pues se presentan a las personas o a las instituciones que colaboraron de no de manera directa en la estructuración de nuestra investigación pero que fueron parte importante para facilitar el estudio si la formación del estudio entonces algunas veces dentro de los agradecimientos existen datos por ejemplo de financiamiento de financiamiento como lo es este asignación de proyectos o presentación de quienes fueron los patrocinadores las instituciones que financiaron el la investigación esto también es importante que nosotros lo lo identifiquemos de manera particular así que vamos a seleccionar los agradecimientos con todo y la palabra agradecimientos de aquí hasta el final de esta manera y en la segunda línea de etiquetas hay una que se llama ACK que está casi al principio al lado de autor ACK hace alusión a acknowledgement que los acknowledgement son los agradecimientos en idioma inglés entonces ACK digamos que es el acrónimo de agradecimientos hay que darle ahí por favor y automáticamente nos va a asignar agradecimientos como el título de esta sección y el párrafo así se va a quedar dentro de una etiqueta de ACK ahora tenemos dos elementos aquí importantes que tenemos que considerar uno es el número del proyecto o el número de contrato que se le asignó como como para otorgar el presupuesto y quien lo asignó en este caso tenemos el número de proyecto y la universidad de cundinamarca como el que aporta el financiamiento de esta investigación nosotros debemos de derivarnos hacia abajo de la etiqueta ACK con la flechita que está a su lado derecho de la etiqueta ACK hay que darle hacia abajo por favor nuevamente nos manda la primera línea de etiquetas a la etiqueta P que está a un lado hay que derivarnos hacia abajo con la flechita por favor ahora nos pasó a la segunda línea tenemos una etiqueta que se llama funding el funding va a identificar o a englobar los elementos que pueden proporcionarnos información sobre la sobre el financiamiento entonces vamos a seleccionar todo el primer párrafo desde las narrativas hasta donde cierra con cundinamarca que digamos que es el párrafo que nos está explicando por porque se le otorgó o quien le otorgó el financiamiento a esta investigación en funding nosotros vamos a abarcar digamos que todos los datos o todo el párrafo que explica y que brinda los datos de financiamiento entonces vamos a seleccionar de esta manera y démosle a funding por favor y ahora se nos despliega una etiqueta que se llama award el award digamos que va a englobar tanto el número del proyecto ahora si de manera este puntual únicamente vamos a seleccionar desde donde dice número de proyecto y universidad de cundinamarca de esta manera y vamos a utilizar la etiqueta award dentro de award existen dos subetiquetas más que ya son las últimas en donde identificamos particularmente el número de contrato o número de proyecto en este caso únicamente seleccionamos el dato del número del proyecto que es gb 53 73 0 9 y le damos a la etiqueta que dice contract de esta manera la universidad de cundinamarca la seleccionamos sin las comillas por favor y vamos a marcarla con la etiqueta fund src que hace alusión a fund source o la fuente del financiamiento esto va a identificar a las instituciones u organismos que apoyaron la investigación estos datos únicamente los marcamos cuando tenemos un número de contrato cuando se puede hacer el rastreo del número de contrato porque estos metadatos lo que van a hacer es que le van a brindar información a las bases de datos de quién fue el que hizo el financiamiento de este documento y a su vez las bases de datos van a hacer cruce con otra información por ejemplo de los autores de qué tanto los autores son financiados por la misma institución por ejemplo son datos bibliométricos que pueden ser útiles también para generar políticas de investigación a las instituciones etcétera entonces estos datos son importantes sobre todo cuando tienen un número de rastreo y un número de contrato porque de esta manera pues uno comprueba que en realidad si existió un financiamiento eso a grandes rasgos no entonces de esta manera terminaríamos nosotros de marcar esta sección de agradecimientos ahora lo que falta hacer ahora sí es este la marcación de las notas al pie de página mis notas al pie de página están aquí en esta sección si ustedes tienen la vista así como yo en diseño web pues tienen que irse a la pestaña de referencias y aquí en mostrar notas le dan clic y se les van a aparecer todas las notas que existen dentro del documento en orden consecutivo ahora tenemos que irnos a complementos o bueno si ya estamos ahí debemos de subirnos todos los niveles tanto de la primera como de la segunda línea de etiquetas porque hemos descendido algo no hay que subir todo hacia arriba hacia arriba hacia arriba hasta que ya no puedan subir más de esta manera llegamos al primer nivel aquí ya no podemos subir más ya están todas nuestras etiquetas nuevamente en el primer nivel sobre todo esto lo hacemos para que tengamos una referencia y todos podamos seguir al mismo paso entonces ahora la etiqueta que nosotros utilizamos para marcar automáticamente las notas es esta etiqueta que está en la primera línea de etiquetas que se llama asterisco page o page fn fn aquí vamos a darle page fn por favor y si ustedes se dan cuenta las notas de al pie de página de la sección de notas al pie desapareció todas fueron mandadas hasta el final después de la etiqueta de refs si ok si creo que alguien pusiste a grabar nuevamente Marta o alguien yo es que no sé qué le pasó a mi computadora que me sacó de zoom pero ya se reinició la grabación sí perfecto gracias entonces nosotros estamos ya en esta parte al final de las etiquetas de ref si ustedes se dan cuenta ya tenemos posicionadas todas nuestras notas al pie aunque están un poco aquí juntas con la sección anterior entonces vamos a posicionar el cursor entre estas dos etiquetas entre refs que cierra la azul y entre la primera que abre de fn para darle unos dos enter démosle dos espacios para que nosotros podamos visualizar de manera correcta las o de manera un poco mejor las notas al pie porque aquí vamos a tener que hacer otra selección tenemos que agrupar todas las notas al pie dentro de una etiqueta entonces tenemos que seleccionar todas las notas al pie que en este caso son tres de esta manera abarcando siempre todas las etiquetas tanto que abren y que cierran todos los corchetes también por favor entonces vamos a seleccionar esa información y vamos a buscar la etiqueta que se llama fngrp asterisco fngrp está en la segunda línea de etiquetas a un lado de la etiqueta de doy si ustedes la visualizan aquí asterisco fngrp a ver permítanme tantito no esa no es la etiqueta disculpen es la que está a un lado la que no tiene asterisco porque si nosotros utilizamos la que tiene asterisco va a insertar nuevamente las etiquetas de fn y eso no lo queremos hacer entonces utilicemos la que no tiene asterisco fngrp sin asterisco démosle ahí y de esta manera nos va a agrupar todas las etiquetas de fn fn hace alusión a footnote o pie de página va a agrupar todas nuestras notas al pie de página dentro de esta etiqueta naranja que se llama fngrp esta es la manera correcta ya de establecer todas las notas al pie de página ahora aquí tenemos vamos a subirnos un nivel del de donde estamos de la segunda línea de etiquetas por favor julio podría un momentito perdón es que perdimos habíamos presionado fnrp con asterisco ajá le dijo lo borramos y se fue todo toda la etiqueta completa con toda la información entonces lo seleccionamos y nuevamente fuimos a al que no tiene asterisco pero no sale toda la información de esa etiqueta que tienes ahí no sale fngrup ok si ya lo borraron yo también lo voy a borrar entonces queda de esta manera seleccionamos nuevamente esa información y ahora sí pueden utilizar fngrp con asterisco de esta manera nos va a volver a marcar cada una de las etiquetas pero lo único que está pasando aquí que sí debemos de cuidar es que el id de cada una de las de las notas el identificador tiene el mismo número esto no puede quedarse así porque no puede haber dos identificadores con el mismo número entonces lo único que hacen es de manera manual con cuidado sustituyan sustituyan el cero por favor por el orden consecutivo que debe de ir es decir f1 fn2 y fn3 de esta manera entonces en el id de la primera debe de quedar fn1 en el segundo fn2 y en el tercero fn3 y ya con esto ya se ya se resuelve el problema si disculpen por confundirlos donde donde me paro aquí pero a mí me están hechos no me están hechos no pero me dos abajo tres entonces y ya queda de esta manera si si pudieron resolverlo gracias si gracias entonces ahora lo que nos hace falta si ustedes notan aquí también tenemos un par de llamados algunas referencias esto también hay que marcarlo si pero esto ya hay que hacerlo de manera manual entonces tenemos la enciclopedia jurídica sin fecha seleccionamos ese dato vamos a ver qué número de referencia tiene esa cita enciclopedia jurídica sin fecha es la referencia 5 entonces vamos a seleccionarla vamos a seleccionar ese dato dentro de la nota al pie de página nos vamos hasta el lado derecho de la primera línea de etiquetas a xref recuerden que esta etiqueta es la que nos va a hacer los cruces entonces seleccionamos esa etiqueta le damos clic y en ref type debemos de darle a referencia bibliográfica si el id va a ser el r5 como lo hemos confirmado es la referencia 5 a la que se va a hacer este el llamado en label no vamos a poner nada y le damos ok ahora nos vamos a la última referencia cita perdón es muñoz 2015 muñoz 2015 es la referencia número 7 entonces vamos vamos a irnos nuevamente a la etiqueta xref en la primera línea de etiquetas hasta el final y aquí ya no debemos de seleccionar referencia bibliográfica porque ya está ahí entonces únicamente cambiamos el id de r5 por r7 y le damos ok de esta manera ya hemos terminado la marcación de nuestro primer artículo en su totalidad si ustedes notan pues prácticamente se marcan todos los elementos de los artículos si ya ya no nos quedan más elementos por marcar entonces vamos a salvar por favor y vamos a salirnos con el monito de la línea de íconos que tenemos acá hasta el lado izquierdo con el monito le damos clic y le damos guardar y salir ahorita vamos a seguir con la marcación digamos ya del siguiente artículo es por eso que al momento de nosotros salirnos con el monito si si ven se cierra también todas las todas las funciones de etiqueta para abrir el artículo número 3 que es el que continúa ahora este vamos primero a marcar todos los documentos y ya que hemos marcado todos los documentos vamos a generar los xml de todos los documentos conjuntamente esto se hizo así para que ustedes también vayan reteniendo la información de cada paso y no nos vayamos digamos que revolviendo no en tareas de esta manera es como lo vamos a hacer nosotros entonces este pues hasta aquí llegó este artículo no sé si tengan alguna duda si pudieron cerrar todo todo bien creo que sí verdad vale me tomó un tempecito no sé por qué pero mi equipo es mi equipo que anda guardar la información ok pues vamos a ver ahora el artículo con traducción les tengo preparada una breve presentación porque este documento se trabaja un poco diferente poco un poco diferente a los documentos como el que estaban trabajando ahorita con nuestro compañero Julio les voy a presentar mi pantalla ahí lo ven sí ya se ve correcto ok ahí lo lo ven supongo que sí bueno el artículo se ve ok el artículo con traducción tiene un tratamiento les comentaba un poco diferente a los demás documentos para empezar en el nombramiento el nombramiento de las carpetas en cuanto al a las siglas de la de la revista el volumen y número de la revista es es igual es las siglas pro de volumen número la carpeta marco guión bajo xml pero acá es donde tiene la particularidad dentro de cielo marco ustedes como pueden observar hay solo siete documentos y dentro de la carpeta src hay 14 esto es porque precisamente es una revista bilingüe pero las revistas bilingües se trabajan en un solo documento porque lo que nosotros vamos a obtener es un solo xml pero dos pdf distintos porque precisamente como son traducciones por lo regular los editores ponen en uno en un documento pdf la la versión original y en un segundo documento la versión en inglés y se nombran se recomienda que se nombren de esta manera si ustedes se fijan los pdf se llaman igual a 1 3 guión 25 pero el archivo en inglés lleva una terminación precisamente así en este caso la traducción es inglés pero a veces la traducción puede ser portugués incluso el original puede estar en inglés y la traducción será el español si ha tocado que suceda eso pero lo más común es encontrarnos este caso que la traducción sea el inglés y así es como se nombra entonces se ve como raro digamos pero es funcional para el programa este documento A1 ya va a contener ambas versiones es lo que les decía los documentos traducidos tienen un formato específico ustedes pueden pueden seguir el formato en la preparación de marcación de cielo ahorita que yo abra el ejemplo que les traigo el ejemplo que vamos a marcar hoy ya van a ver les voy a explicar cómo está estructurado el documento después de la última información del documento principal les comentaba va el traducido la información que se debe considerar es justamente la información que presente traducción por ejemplo las secciones los autores y sus afiliaciones en el caso de la revista que vamos del ejemplo que les traemos hoy para marcar las afiliaciones si tienen traducción los resúmenes las palabras clave las correspondencias las notas de autor el cuerpo del texto por supuesto este no se agregan nuevamente referencias bibliográficas ahorita más adelante voy a explicar más a fondo esto se mantienen las citaciones en el cuerpo del texto de acuerdo con el pdf siempre estamos basándonos en el documento original como se puede observar aquí en esta imagen ahorita que pasemos a la marcación vamos a encontrarnos con esta pantalla porque como ya les comentaba vamos a estar trabajando ambas versiones del documento en un mismo documento .doc y aquí ya vamos a utilizar una etiqueta de subdocumento pero ahorita que pasemos a la práctica lo vamos a ver más a fondo lo vamos a practicar otra cosa que hay que explicar muy bien es este asunto de los ID los ID deben ser únicos y consecutivos en todo a lo largo del documento aquí les pongo un ejemplo para que se vayan dando una idea de cómo van a ser los cruces dentro del texto ya ahorita que estaban marcando con nuestro compañero Julio ya observaban ustedes cómo se dan cruces dentro del texto cruces tanto de figuras como de tablas de notas de las afiliaciones para el caso de los documentos con traducciones aquí hay que tener mucho cuidado por ejemplo en esta tabla que les puse aquí el elemento del documento principal es por ejemplo la figura 1 su ID va a ser F1 para el elemento del documento de traducción esa misma imagen que recordemos que son dobles la figura 1 ya se va a llamar pues en inglés figure 1 pero su ID va a ser F2 y por qué va a ser F2 porque pues ya veníamos de una figura suponiendo que el documento sea tan sencillo que solo tenga una figura este el documento original va a tener nada más la F1 para cuando lleguemos al documento con traducción ya va a ser la F2 porque los ID tienen que ser únicos y consecutivos si nosotros aquí le ponemos de nuevo F1 al momento de generar el XML va a marcar error por lo mismo y esto mismo que les muestro con las figuras es con las tablas igual suponiendo que el documento tenga solo una tabla aquí la tabla se llama T1 para el documento original el documento de traducción se va a llamar T2 lo mismo con los apéndices todo aquello que tenga todo aquel elemento dentro del texto que tenga un cruce un llamado dentro del texto y su respectivo elemento que lo cruza lo vamos a llevar a la práctica ahorita entonces no se preocupen y bueno esta imagen se las puse para que observen cómo es que vamos a obtener el documento vamos a obtener un XML un único XML que contiene ambos idiomas y vamos a obtener un documento en inglés y uno en el documento original que contiene bueno lo original y traducción y las imágenes de ambos idiomas que por ejemplo en este caso hubo seis figuras perdón hubo tres tres figuras la uno la dos y la tres seguramente son pertenecientes al documento original la cuatro la cinco la seis son del documento de traducción y los exporta bien y se observan bastante bien al momento de la visualización y bueno eso era lo que les quería exponer previo a la a la marcación no sé si me fue muy rápido y les quedó alguna duda algún comentario que que quieran hacer antes de pasar a la a la las imágenes en ambos idiomas no logro interpretar cuál está en español y cuál está en el otro idioma en el listado al momento te refieres a esta última diapositiva que les puse sí pues sí no se no se observa así así como así porque el documento el el programa lo único que hace es exportarlas pero lo importante lo más importante es que dentro de la marcación se hayan identificado de manera correcta si se identificaron de manera correcta dentro de la marcación por ende se va a a exportar de manera correcta entonces no no hay tanto problema digamos no sería para ti más ilustrativo con un ejemplo cómo son las imágenes en español y en otro idioma sí pues ahorita vamos a marcar al texto al texto básicamente que describe lo que hay en la imagen sí ahorita en el en el en el ejemplo que vamos a marcar lo van a ver no es no se va a quedar en solo la presentación por supuesto porque si no pues no no se entiende pero ahorita en el en el texto por supuesto que ahí ahí se observa perfectamente cuál está en inglés y cuál está en español entonces vamos a pasar ya a la marcación este supongo que se quedaron en esta pantalla de del del programa no 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 sé si lo cerraron el Word si se quedaron en esta pantalla ya podemos ir al archivo y abrir en el el documento si si este van van como por ahí también ustedes sino para esperar lo estamos buscando el archivo ok ya estoy tengo el archivo abierto ok este es la 3 ¿verdad? ajá vamos a seleccionar a seleccionar el A3 guión 27 guión 53 antes de pasar a la a la marcación vamos a bueno les voy a explicar la estructuración del del documento como pueden observar es una estructuración muy similar a la que ya venían viendo con con el ejemplo anterior del artículo original donde vamos a tener al DOI posicionado al lado este derecho en tamaño 12 la sección del documento también en tamaño 12 posicionada también a la derecha este el título aquí vamos a ver por ahora un solo título que recordamos que es una traducción el título va a estar en tamaño 14 en negrita centrado vamos a tener a los autores vamos a tener a la afiliación en tamaño 12 este alineados a la izquierda nuestro nuestro resumen porque estamos en la versión del español en este caso el documento su idioma original es el el español y vamos a tener la sección resumen el cuerpo del resumen las palabras clave en este caso la revista al ser una revista de economía utiliza esto que se llama clasificación y él más adelante lo vamos a ver las fechas de recibido y aceptado dentro del cuerpo del texto vamos a ver las secciones las secciones van centradas en negritas tamaño 16 los párrafos otra sección principal la nota otra sección principal que también todas las secciones principales van en 16 centradas en negritas otra sección principal y aquí yo les puse una sección una subsección las secciones principales van en negritas tamaño 16 centradas pero las subsecciones van en tamaño 14 negritas y centradas ya al momento de que nosotros estemos marcando el XML body vamos a observar como el programa va a hacer esta identificación automáticamente va a hacer esta diferenciación entre esta y esta debido al formateo que se hizo previamente tenemos las figuras tenemos las figuras precisamente en español se puede observar que están en español porque estamos en la zona del documento original que está en español las tablas igual están en español la tabla 2 las conclusiones la bibliografía esa es otra característica de estos documentos que una vez terminamos terminando la versión original del documento vamos a tener la bibliografía después de la bibliografía va ahora sí la versión la traducción la traducción aquí ya se puede observar no puse el DOI si se fijan no está primero el DOI porque bueno el DOI no tiene una traducción como tal o sea no son letras que tengan una traducción no vale la pena repetir la etiqueta no hay una traducción entonces por eso va directamente primero la sección articles después viene ahora sí el título pero en inglés por lo mismo arriba ya está el título en español aquí ya está el inglés los autores los autores se repiten porque se tiene que hacer un cruce con sus con sus traducciones si ustedes se fijan aquí las las afiliaciones sí están traducidas sí están traducidas hay casos en lo que en los que la la traducción de las afiliaciones no está entonces no no se repite recordemos en lo que les mostraba en la diapositiva que que solamente se considerarán aquellos elementos que sí tengan una traducción y este es el caso las fechas de recibido y aceptado también tienen una traducción por eso también fueron incluidas tenemos el abstract con su cuerpo de texto en las keywords no esta revista particularmente no trae traducción de la clasificación y él y por eso no fue incluida y ahora sí pues como podemos observar está en inglés todo las secciones nuevamente están en tamaño 16 negritas centrado tenemos exactamente lo que tenemos arriba lo tenemos abajo y eso es un caso realmente así tendría que ser lo que está arriba va a estar abajo nuevamente las secciones están en en negritas tamaño 16 hasta tenemos la subsección acá que también se dejó en tamaño 14 centrado y aquí ya pues precisamente como se puede observar pues está en inglés todo ya tenemos la figure 1 y 2 miren aquí es donde van a diferenciar en el momento de la marcación ustedes por supuesto van a diferenciar que aquí ya estamos hablando del inglés incluso está claramente la separación entre la entre el documento en español y su traducción estamos ya en la zona de inglés por lo tanto todo tiene que estar en dicho idioma si es que se trata realmente de una de una traducción ven aquí ya está otra vez la 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 este la imagen en inglés en cuanto en cuanto a las imágenes hay imágenes por ejemplo esta tiene puros números entonces no podríamos distinguir si nosotros vamos y abrimos nada más la imagen no podríamos saber si se trata de la de inglés o no porque no hay como texto sin embargo dentro del xml el xml se va va a exportar todo el conjunto de la imagen va a exportar su source su y su y su figura entonces ahí no hay pierde va a quedar todo junto y se va a poder saber de esa manera que se trata de la imagen en inglés nuevamente aquí tenemos una imagen con solo números pero tenemos vamos a tener a su a su su descripción en inglés así es como lo vamos a identificar que está en dicho idioma y las tablas pues al tener letras pues se puede observar claramente que si están en inglés sus notas también van a estar en inglés lo mismo con la siguiente tabla y si se fijan aquí al final de conclusions ya no tenemos a las referencias porque otra característica de estos documentos de este tipo de documento es que las referencias se marcan una sola vez y porque se marcan una sola vez porque precisamente no tienen traducción y los cruces de dichas referencias pues suelen ser los mismos este autor por ejemplo se llama Clark su apellido Clark tanto en inglés como como en español o sea su apellido es ese aquel aquel love igual no hay una traducción de las referencias y también por eso es que solo aparecen una vez y bueno después de explicarles el este patricio ajá con respecto al tema de las tablas yo creo que muy bien colocan una tabla que es editable que tiene letra he visto artículos donde los autores en vez en vez de colocar la tabla de esta forma como lo tienes ahí colocan una imagen y luego entonces dicen y no lo colocan como figura lo dicen como lo colocan como una tabla el nombre de la tabla en este caso ay por favor por ejemplo imagínense que esto ellos le tiran como una pin screen y lo colocan como si fuese es una imagen pero lo colocan como tabla uno a usted le ha pasado eso como ustedes resuelven ese tema es que si en el pasado en las tablas también aquí en cielo méxico se llegaron a trabajar así que estaba la nombre de la tabla y su descripción pues con letra y esto que ahora está en texto nosotros bueno se dejaba en imagen pero después la la recomendación de Brasil fue moverlas bueno convertirlas a texto porque las tablas también contienen información que se puede cruzar en alguna base esa es la como la importancia digamos de que las tablas lleven una una sus respectivas etiquetas una una etiquetación porque hay hay bases en donde por ejemplo yo podría buscar la palabra valores críticos y este y me encontraría la tabla bueno hablan estoy dando un ejemplo muy burdo pero este las tablas contienen información que también podría ser identificada y por eso es que la recomendación es que se trabajen como texto y no como imagen si es un tema yo como programador realmente entiendo el concepto así de más fácil para los motores de búsqueda meterse dentro de la información porque no es lo mismo colocar una imagen porque por ejemplo ahora lo vería si fuese una imagen lo vería como solamente como una imagen un objeto y muchas veces los motores de búsqueda no les gustan mucho es el tema de las imágenes para hacer análisis es mucho más digamos amigable para ello el tema de los caracteres los datos directos que así puedan ofrecer resultados mucho más rápidos entiendo que por eso es una de las razones por lo que los programadores de cielo exigen que las tablas sean con datos con textos y no un objeto en forma de imagen entonces la recomendación sería pedirle a porque ¿quién hace ese trabajo de convertirlo en una tabla editable? ¿ustedes o ustedes le solicitan a los editores que deben enviar las tablas así como está actualmente en ese documento? pues nosotros en caso de que nosotros seamos los que vamos a trabajar en la revista pero pues también eso quita mucho tiempo sí a veces el pdf sí se convierte también que te convierte la tabla en texto a veces también depende como de la calidad del pdf que nos envíen por ejemplo exacto hay muchos factores convertir una imagen con es una imagen que tiene una imagen digamos un contenido de una matriz con información a veces se resulta un resultado perdón con palabras raras y caracteres raros y eso entonces complica la situación yo entiendo que sea pero y lo que yo digo es si tengo un artículo con 15 tablas en imágenes es un trabajazo o sea eso sería con lo correcto que que por lo menos llegue la tabla editable y luego entonces lo comparamos con el pdf final exacto y si es un trabajal cuando cuando las cuando el documento tiene varias tablas y si nos los hemos encontrado hasta con 30 tablas y y si es un un trabajal pero también por otro lado el programa este ahorita que marquemos este documento lo vamos a ver el programa lo le va a poner las etiquetas de manera automática a las tablas entonces pero se puede marcar si me llega como una imagen se puede marcar sin ningún problema ajá si se puede marcar sin ningún problema pero se marcaría pues me imagino que con ya otra etiqueta bueno no me imagino con otra etiqueta porque si ustedes la marcan las tablas tienen su etiqueta especial que es tab wrap ahorita lo vamos a ver este pero esa etiqueta precisamente está como creada para marcar los elementos de una tabla de texto entonces si la tabla está si esta parte está más bien en imagen esa esa etiqueta no 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 tiene mucho que hacer ahí entonces se tendría que marcar como figura porque en los validadores que vamos a ver más adelante los validadores también se percatan de esto si ustedes ponen a la tabla con la etiqueta de tabla que sin tener la tabla en texto va a decir el validador y dónde están las etiquetas de tabla que estoy buscando exacto ahí es que yo quiero llegar porque amaría como un conflicto con el tema del ID entonces yo lo que entiendo es que si nos llegan esos artículos hay que obligatoriamente entonces por el tema de la validación de la de la validación que tú mencionas ahí de forma obligatoria hay que convertirlo entonces en una tabla si llega en formato imagen ajá sí esas son las recomendaciones también de Cielo Brasil nosotros nosotros las hemos estado implementando hace ya varios años como unos tres cuatro años que hemos ya puesto todas las tablas es un requisito fundamental para Cielo México que los documentos que nos envíen tengan las tablas en texto editables como dice usted por lo mismo porque ya es como como una buena práctica que se recomienda y ya no hemos tenido casos de tablas que se queden en imagen hay tablas que están muy complicadas pero son casos muy especiales que que no pueden ser como abordados ya de esta manera pero hablamos de tablas grandísimas que abarcan hasta cinco páginas del documento hablamos de algo ya muy muy particular pero por lo regular pues las tablas tienen estas características como que tienen no sé esta cantidad de celdas de filas o unas diez filas unas veinte filas y se pueden trabajar perfectamente y lo bueno es que nuestro programa le pone las etiquetas automáticamente a las tablas entonces ya no hay como como tanto problema el programa lo hace todo digamos nuestra nuestra obligación digamos es nada más ponerle la estructura que sea en texto así sería bueno si el programa no lo no lo hace a la hora de generar la la conversión en la marcación que el programa sea un poco inteligente sea tan inteligente que haga un análisis por debajo decir bueno aquí me dices que tengo este título como una tabla uno pero sin embargo yo valido que es una imagen por lo tanto no diría yo un futuro muy lejano que no lo deje pasar hasta que no se trabaje esa parte pues de hecho si lo detecta te lo marca como ya vamos a verlo más adelante los validadores pero el validador de hecho a una tabla que se marcó su cuerpo de la tabla lo marcaron como imagen porque es una imagen y le ponemos la etiqueta de tabla si lo identifica y te lo marca como error fatal el documento puede ser publicado porque es un error fatal no es de bloqueo más adelante vamos a explicar que es esto pero pero si lo identifica si si se da cuenta que le estás poniendo la tabla de la etiqueta perdón se da cuenta que le estás poniendo la etiqueta de tabla sin embargo abajo no le estás poniendo etiquetas de tabla le estás poniendo una etiqueta de figura y si se da cuenta y te dice oye aquí que pasó entonces pasaría el documento se podría publicar pero el validador sí lo reconoce y por eso pues se recomendaría para que no saliera ese error que se marcaran como figuras aunque sean tablas por supuesto no se le cambiaría aquí la palabra sino el metadato el metadato pero pues iría mal identificado porque técnicamente no es una figura es una tabla exacto entonces por eso es lo recomendable puedo hacer un comentario nosotros en una primera etapa de marcación de documentos con la metodología cielo marcábamos todas las tablas obteníamos una imagen y se marcaba como imagen después cuando pasamos a trabajar el XML ya la indicación fue codificar las tablas no fue un proceso rápido ni sencillo entonces pero se empezó a trabajar con al principio para todos con bastante dificultad porque obviamente implicaba una cantidad importante de tiempo estar acomodar todas las todas las tablas en código y verificarlas a la fecha como que ya es este se han encontrado formas como comenta Pati un poco en la que la misma conversión también ayuda a obtener esos valores sin embargo también cabe la posibilidad de que la tabla sea muy complicada que la tabla tenga muchas expresiones matemáticas o sea muy larga y en esos casos a la hora de la conversión pues el hecho de poder incorporar algún error pues si nos queda como una situación latente entonces cuando la tabla llega a ser muy complicada muchas columnas o muy larga o muchas expresiones matemáticas difíciles de verificar letra por letra entonces en esos casos excepcionales si pudiéramos ingresarla como una imagen para nosotros no meter ninguna distorsión a la información en algún momento recuerdan que al principio cuando hicimos la instalación cuando hicimos la instalación decíamos que era como un archivo el collection punto ini donde les decíamos que eran los criterios que teníamos validados en cielo en nuestra colección mexicana y en esos criterios por un tiempo mantuvimos que las tablas no se validaran estrictamente como codificadas para que no nos marcara estos errores que comenta Patti a la hora de validar pero en un momento también ya pensamos que estábamos lo suficientemente ya maduros para ya lanzarla como una petición obligatoria a todos los editores que se codificaran las tablas con algunas excepciones pero muy muy escasas y en esos casos de alta dificultad ¿Ustedes tienen alguna ¿Usted tiene alguna por ejemplo alguna documentación alguna política orientación luego de finalizar el curso que ustedes nos pueden facilitar y nosotros entonces velo y poder adaptarlo para luego entonces facilitarles esas informaciones a los editores en esos tipos de casos que son muy especiales porque nosotros como equipo vamos a tener un trabajo de seguimiento un trabajo de orientación a los editores para que vayan comprendiendo el nivel de complejidad y responsabilidad que vamos teniendo con el contenido de sus artículos sí aunque ese también ese nivel de complejidad como que también se ha ido digamos que es un poco de apreciación dependiendo el grado de dominio que uno tenga de manejar todas estas herramientas nuevas al principio pues quizá la mayor parte nos parecen complejas pero poco a poco nos damos cuenta con la ayuda de la precisión de los convertidores y de PDF a Word y con la habilidad de la persona que hace la marcación que quizá nuestro nivel de complejidad pues se va haciendo cada vez más se va reduciendo y los casos realmente complejos pues pueden ser ya excepcionales ¿no? Sí, vamos a tenemos alguna algunas indicaciones en nuestros criterios y vamos a ver si ubicamos algún ejemplo de algo que nos parece bastante complejo Está bien muchísimas gracias Entonces ya después bueno alguna otra duda Si no tienen alguna otra duda ya podemos continuar con la marcación de este documento como ya saben nuestro programa lo vamos a encontrar los botones en la pestaña de complementos de Word y pues vamos a encontrar aquí nuestro botón ya conocido en marcación nos vamos a meter a marcación de TD porque bueno este documento es nuevo y vamos a utilizar en nuestro botón de doc ya conocido por ustedes y pues en nuestro documento aquí vamos a seleccionar la revista podemos podemos teclear este pro para que nos encuentren las pro y ya encontramos problemas del desarrollo esto ya ya lo ya lo hemos visto anteriormente los metadatos aquí se queda como venimos marcando la misma la misma la misma revista pues ya se quedan como como que grabados aquí los los datos de nuestra revista y nada más lo único que tenemos que llenar aquí es este pues nuestros datos de las de las páginas si nosotros tenemos duda de cómo de cuál es el nuestro nuestro rango de páginas pues vamos a ver acá que se trata de la página 27 a la 53 entonces en el campo de first page le vamos a poner 27 y en la de last page 53 el orden del documento pues como ya estamos en el 3 es precisamente nuestro documento número 03 y ahora lo que vamos a poner es el total absoluto de las páginas el total absoluto de las páginas son 27 me quedé atrás de un segundo recibí un mensaje entonces el total de páginas 27 un segundo por favor claro hay que seleccionar todo el documento ¿verdad? para darle a evitar pues basta con con que le dé clic en en el botón con darle clic en doc ya nos va a arrojar esta esta pantalla bueno ya llegó entonces seguimos con la colección buscamos en la colección problemas del desarrollo entonces entonces Gracias. Bien, ya estoy igual que ustedes. Ok. Ahora vamos a seleccionar el tipo de documento. Pues podemos observar que se trata de un artículo de investigación y le damos clic ahí en ese tipo de documento. En idioma es una traducción, sin embargo, el idioma principal de la traducción es un, este, es el español. Entonces le vamos a dejar el idioma español y en la versión del Cielo Publish en Esquima, como ya hemos visto, es la 1.9. En Art Date vamos a poner una fecha tentativa de publicación. Ahí vamos a poner las fechas siempre en formato ISO, que es año, mes y día. Podemos poner el día de mañana, por ejemplo. Y bueno, ya, si todos ya tienen así sus datos llenos como, como mi pantalla, ya le pueden dar clic en OK. Y les va a arrojar esta pregunta. ¿El documento está de acuerdo con el modelo? Le decimos que sí. Esa pregunta nos la hace porque quiere estar seguro de que si formateamos bien el documento. Está bien formateado y ya nos, nos puso aquí algunas etiquetas de manera automática. Como pueden observar, esta, esta primera etiqueta son todos los datos que habíamos estado llenando. Y se quedan así en, en, en rosa. Luego nos marcó automáticamente el DOI, nos marcó la, la sección, nos marcó el título. Aquí no le pone atributo de idioma porque, pues ya le indicamos que el principal es el español y si lo identificó está en, en español. ¿A ustedes les, les arrojó lo mismo? ¿Les puso las mismas etiquetas? Sí. Ok. En, ahora en los autores, vamos a corroborar, ok. Vamos a corroborar que están bien, bien puestas las etiquetas automáticas. Aquí el primer autor, pues la etiqueta first name, si la, si identificó su nombre con esa etiqueta y su apellido con su etiqueta respectiva, su name. Aquí estos autores nada más proporcionaron el dato de, de un apellido y, y a mí se me hace que son hermanos, porque se apellidan ver a los dos. Este. Pero son como de países diferentes. Ajá, ajá, sí, también. Otra, otra, este, otro elemento que tenemos al lado de los, de los autores es un identificador. A veces las revistas identifican, le ponen ahí identificador del autor y su afiliación con números o con letras. Aquí yo les puse un ejemplo de letras, luego las letras no las identifica automáticamente el programa. Sin embargo, siempre se puede agregar la etiqueta. Entonces vamos a seleccionar la letra A, la letra A que está después de, del, del primer autor, Vera. Y nos vamos a ir hasta el final de la, de la primera línea. Hasta el final tienen una etiqueta que se llama XREF. Ya, ya la han estado practicando con nuestro compañero Julio. Entonces, seleccionamos la etiqueta XREF. Y vamos a ponerle el atributo de afiliación. Estamos haciendo el cruce de una afiliación. En el RID vamos a ponerle su prefijo que es AFF y su número 1 es la primera afiliación. El, el prefijo para las afiliaciones es AFF1. Y le vamos a dar clic en OK. Y esto mismo lo vamos a hacer con la letra B. Vamos a seleccionar la, la letra B. Y vamos a utilizar nuevamente nuestra etiqueta XREF. Ya se quedó ahí que es el tipo afiliación. Y en el RID ya nada más le vamos a cambiar a AFF2. Porque pues es nuestra segunda afiliación. Y luego ya le damos clic en OK. Hasta aquí todos van en igual o. Sí. Cuando alguien se, se pierda, por supuesto pueden, este. De decir inmediatamente. Para, para detenernos. Entonces ya las siguientes etiquetas que nos puso fueron las de afiliación. Las, la, la etiqueta mayor de afiliación. Sin embargo hay elementos que hace falta marcar. Entonces vamos a buscar nuestra etiqueta de normaf. Como ya está puesta no vamos a usar a, no le vamos a dar clic aquí. Sino que nos vamos a meter con la flechita. Para poder marcar los elementos que hicieron falta marcar. Y uno de esos elementos es el, el, la letra. La, la letra A se va a marcar con la etiqueta label. Aquí, aquí estamos viendo que la, la, este, la institución principal es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. La Flaxo. De, de su, este, la Flaxo Ecuador. Ya ven que hay Flaxo Argentina, Flaxo México. Entonces vamos a, a marcar toda, toda el nombre de nuestra institución con la etiqueta Ornein. Y aquí tenemos al Departamento de Desarrollo Ambiente y Territorio. Aquí ya tenemos una, una primera división de, de instituciones. Este departamento le pertenece a la Flaxo Ecuador. Entonces le vamos a dar clic en North Diff 1. Y automáticamente nos seleccionó ya el, el nombre Ecuador. Pues Ecuador va precisamente con su etiqueta respectiva de country. Tenemos un correo electrónico. Y lo vamos a seleccionar para ponerles etiqueta email. Ajá. Permito. ¿Podría repetir de nuevo desde el label? Ajá. La, 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 la letra, la, la letra A va a ir con la etiqueta label. Label está acá. Bueno, venimos, bueno, me voy a regresar. El, el, este, el programa nos dejó puesta ya la etiqueta mayor de afiliación que se llama North AF. Entonces vamos a buscar North AF. North AF, como ya está puesta, lo que tenemos que hacer es, este, marcar sus elementos particulares. Y por eso nos vamos a meter a la etiqueta con, con esta flechita que va hacia abajo. Y ya nos va a poner aquí abajo todas las etiquetas que componen a la etiqueta mayor de North AF. Y entonces el primer elemento que tenemos es la letra A. Esa letra va con la etiqueta label. Y luego tenemos a la Flaxo Ecuador. Flaxo Ecuador va a ir con la etiqueta ORGNEI. Y tenemos al departamento de desarrollo y ambiente, ambiente y territorio. Esta va marcada con la etiqueta ORGDIF 1. Es nuestra primera división de institución. de la, que está dentro de la institución principal. Y luego está, está el elemento Ecuador, que es el país. Y va marcado con su respectiva etiqueta de country. Y por último tenemos un correo electrónico. Vamos a seleccionar únicamente el correo. Y vamos a ponerle su etiqueta de e-mail. Y esto mismo que hicimos con la primera afiliación, lo vamos a hacer con la segunda. Nuevamente a la letra B le vamos a poner la etiqueta label. Y aquí, bueno, yo hice una investigación previa. Y si tenemos duda podemos ir a buscar a Google. La institución se llama así. Ven a Analytics, Economic Research Unit. Entonces le vamos a dar clic en ORGNEI. Luego hay instituciones un poco desconocidas que tenemos que ir e investigar. Si, si se llama así, si es la institución completa. Y ya le damos clic en ORGNEI. Y el siguiente elemento que tenemos aquí es Venezuela. Venezuela lo vamos a marcar con nuestra etiqueta. Country. Y nuevamente al final tenemos un correo electrónico. Vamos a seleccionar el correo electrónico y lo vamos a marcar con nuestra etiqueta de e-mail. Y aquí, disculpen el sonido de fondo. Hasta aquí todos van, aquí como yo lo tengo en pantalla. Aquí sí. Ok, entonces lo que hace falta ahora con las instituciones es normalizarlas. Y recordemos que se normalizan colocándonos al principio de la etiqueta y seleccionando el lápiz. En la zona de íconos seleccionamos el lápiz. Y le vamos aquí, en el primer elemento que tenemos es la AFF y le vamos a agregar el 1 porque es nuestra primera afiliación. Ya nos identificó que el país es Ecuador y aquí en la ORGNEI ya también está puesta. Vamos a darle clic en FIND para que nos vaya a buscar ahí en guaita.cielo.org si ya está normalizada esta institución. Ya buscó, le vamos a dar clic en aceptar y vamos a ver los resultados. Y como pueden observar, no nos encontró a la FLAXO, pero esto se puede deber, lo hice a propósito para explicarles, que esto se puede deber a que el nombre de la institución debe estar así como exacta. sin lo que tenía previamente, sin esas siglas ni la palabra Ecuador. Si nosotros lo dejamos así nada más como Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y le volvemos a dar clic en FIND, le damos a aceptar, ahora sí ya nos la encontró. Nos encontró a las FLAXO que existen. Y lo que tenemos que hacer es nada más darle clic en la de Ecuador porque es la que estamos enmarcando. Hasta aquí, bueno, no sé si ese ejemplo le quedó claro o me regreso para explicar. Tú mencionaste una palabra cuando antes de darle a FIND, ¿dónde que busca las afiliaciones? En guaita.cielo.org. Ok. Ok, gracias. Y entonces, pues ya seleccionamos a la FLAXO de Ecuador, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Ecuador. Y ya le damos clic en OK. Ahora vamos con la siguiente afilación. Nuevamente nos colocamos al inicio de la etiqueta y luego le damos clic en el lápiz. AFF2, esta vez va el número 2 porque estamos normalizando nuestra segunda afiliación. Ya nos puso, ya identificó que se trata de Venezuela y nos identificó la OVNI. Vamos a darle clic en FIND. Ya terminó de buscar, le damos a aceptar. Y aquí definitivamente esta institución no está. Esta institución, Benalitics Economic Research Unit, definitivamente no está. Entonces, como no está normalizada, no está en esta base, vamos a darle clic en no match found. Porque no hizo match, no lo encontró. Nos va a preguntar que si lo intenta de nuevo, que si intenta buscar de nuevo. Y pues le vamos a decir que no, porque estamos seguros tanto del nombre como de que no está. Entonces le decimos que no. Entonces no va a ser match. Le damos clic en OK. Y cuando no está la afiliación normalizada, les pone aquí una etiqueta. En la etiqueta, perdón, les pone el atributo no normalize it. Ornate no normalize it. Esto va a, se va a detectar que no está normalizada y va a ser tomada en cuenta para sí ser normalizada. Pero pues se le tiene que indicar al programa no, no está normalizada. Y la van a considerar para sí normalizarla. Por ejemplo. Entonces hasta aquí, hasta aquí van, van conmigo. ¿Alguna duda o? No, no, no. OK. Entonces vamos a marcar ahora nuestro resumen. Seleccionamos la palabra resumen y nada más el cuerpo del resumen. Acá nos dejó las etiquetas de afiliación. Entonces para salirnos de ahí, le vamos a dar clic con la flecha que sube. Y vamos a utilizar nuestra etiqueta que ya, ya han ido practicando con Julio, que es el XML Astro. Esta etiqueta la vamos a, a seleccionar. Y ya nos arrojó aquí que el idioma está en español. Y si está en español, le damos clic en OK. Automáticamente nos seleccionó ya la, la palabra, palabras clave y sus palabras. Entonces ya nada más le vamos a dar clic en esta etiqueta que como recordemos, como ya nos decía Julio, las etiquetas que tienen asterisco son automáticas. Entonces para que nos marque automáticamente las palabras, le damos clic ahí. En K, W, D, G, R, P con asterisco. Y nos identificó inmediatamente que sí, que están en español. Y ya le damos clic en OK. Y como pueden ver, ya nos la marcó este automáticamente cada una. Ahora el siguiente elemento que tenemos para marcar es la clasificación YEL. La clasificación YEL también es una especie de, de palabras clave. Más adelante vamos a ver cuál es el atributo, pero por ahora va a ser marcada igual con la etiqueta K, W, D, G, D, P. Y pues va a estar en español, pues está en español. Así se va a quedar por ahora, pero el atributo de, de la clasificación YEL, más adelante les voy a mostrar cómo, cómo va a cambiar. Porque aquí no, no está ese atributo. Ese atributo se cambia directamente en el XML que es generado. Pero cuando ya generemos los XML se los mostraré. Y este ejemplo lo incluí porque, pues, seguramente ustedes van a tener revistas de economía. Y las revistas de economía, todas tienen, van a tener esta característica. Ahora vamos a seguir con nuestro último elemento del front, que es las fechas de recibido y aceptado. Estas, estas fechas, como ya han visto, se marcan con nuestra etiqueta ya conocida, que se llama GIST. Entonces le damos clic, seleccionamos ambas fechas y le damos clic en GIST. Vamos a seleccionar únicamente la fecha de recibido y vamos a utilizar la etiqueta RECIBE, RECIBE, RECIBE. Y como ya sabemos, las fechas en el, en el, en el, en todo, a lo largo de todo el programa siempre se van a poner en formato ISO, que es año, mes y día. Entonces vamos a poner 2020, 04, 21. Y vamos a darle clic en OK. Y lo mismo hacemos con la fecha de aceptación. La seleccionamos, le damos clic en ACCEPTE. Y este, vamos a poner año, mes y día. 2020 del mes 11, día 30. Y le damos clic en OK. Y si gustan, pueden ir guardando con el disquito, el disco del, el icono de disco. Entonces, hasta aquí es el front. Siempre, siempre, lo que sigue no es el body. Nunca, nunca se marca primero el body, sino que se marcan las referencias. Y la razón de que se marquen primero las referencias antes que cualquier otro body, es que, este, lo, es por los cruces, es debido a los cruces que, que hace el, el programa cuando usamos la, la etiqueta XML body. Si nosotros marcamos primero, ahorita las referencias son poquitas, pero cuando son referencias de más de 60, son más de 60 referencias, ayuda muchísimo, este, marcarlas primero, de tal manera que cuando marquemos, la, utilicemos nuestra etiqueta XML body, las va a, va a hacer los cruces. Va, va a hacer los cruces dentro de nuestro texto, dentro de nuestro body. Es, es por eso que es importante que después de la, los elementos del front, que llegan hasta las fechas de recibido y aceptado, después vayamos a marcar las referencias. Y no, y no el body, eso, eso es lo que se recomienda. Porque si ustedes marcan primero el body y después las referencias, eh, no, no explota el programa ni nada por el estilo, sino que lo que va a pasar es que van a tener que hacer los cruces manuales de las referencias. Y, pues, cuando son muchas, eso sí que es mucho trabajo. Entonces, por eso es que mejor, primero, primero, se marcan las referencias, y luego el XML body para que el body haga su trabajo y, y haga los cruces de referencias automáticamente. Ah, en este caso, nada más les puse tres referencias. Yo creo que sí nos da tiempo de marcarlas ahorita, faltan tres minutos, pero son poquitas. Y ya lo han estado practicando con nuestro compañero Julio. Vamos a seleccionar la palabra bibliografía hasta la última referencia. Y vamos a utilizar nuestra etiqueta de REPS. Como pueden ver, pues, ya nos puso ahí automáticamente las etiquetas mayor de referencia. Nos puso la, la etiqueta de, mayor de referencia, la etiqueta del SECTITLE, y la etiqueta mayor de cada una de las referencias. Entonces, como ya tenemos puestas estas etiquetas, lo que, lo que tenemos que hacer acá, que ya nos abrió las, las etiquetas. Estoy buscando la palabra bibliografía, la etiqueta de biografía, no lo veo. No, es la etiqueta REPS. La etiqueta se llama REPS. Ah. La R-E-F-S. Ok. Y está, está después de Q, después, este, como hacia el final de la, de la primera línea. De Q-A-T-C. Ajá. REPS. R-E-F-S. Esa es la que usamos para la bibliografía. Bueno, es que aquí la, la referencia se llama bibliografía. Hay, 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 hay quienes le ponen literatura citada, hay quienes le ponen referencias, eso es indistinto, como, como lo maneja el editor. Y, ah, luego ya nos vamos a meter a esa etiqueta de REPS y, eh, vamos a encontrar, eh, la, la etiqueta de REPS que refiere a esta. Nos vamos a, a meter a esa etiqueta con la flecha que indica hacia abajo. Y, vamos a seleccionar a nuestro primer autor. Ya ven que vamos marcando elemento por elemento. El primer autor lo seleccionamos y vamos a utilizar la etiqueta de autors con asterisco. Porque, eh, este autor está, está como bien estructurado. Como que cumple con una estructura de tal manera que lo va a marcar automáticamente. Utilicen la etiqueta autors con asterisco. El rol es no definido. Aquí no nos están indicando si es editor o no. Entonces, este, le ponemos, le dejamos así. Le damos clic en OK. Y, efectivamente, nos marcó automáticamente el surname y el first name. Nos, nos puso las etiquetas como deben estar. Entonces, si a todos les arrojó este resultado. Lo que sí es que vamos a marcar es la fecha. Todos vamos ahí, digamos. Sí. OK. Entonces, vamos a marcar la fecha con la ya conocida, este, etiqueta date. Que está ahí como por en medio. Date. En, en, en esta, en la fecha date ISO, lo vamos a dejar así, tal cual. Porque, pues, no nos están indicando un mes ni un día en la referencia. Y en el año específico, pues, es precisamente ese. El 82 lo dejamos tal cual. Y le damos clic en OK. Entonces, aquí ya vamos a identificar que se trata de un artículo en una revista. Se identifica por la palabra journal. Por esta estructura que tiene la referencia. Vamos a identificar que desde el label hasta exchange. Es nuestro título del artículo. Entonces, vamos a seleccionar desde el label hasta exchange. Y lo vamos a marcar con la etiqueta art title. Que está como al inicio de las etiquetas. De la segunda línea de etiquetas. Al inicio está art title. Perdón, es que le di doble clic. Al, al darle clic en art title. Si ustedes se fijan en el tipo de referencia. Ya nos lo, nos lo cambió a journal. Inmediatamente nosotros al poner, al poner art title. El programa dice, ah, pues, esto es un journal. Entonces, lo que sigue a marcar es precisamente el título de nuestro journal. Y los títulos, las fuentes de nuestras referencias. Se marcan siempre con la etiqueta source. La etiqueta source con asterisco. Se utiliza. Ahorita aquí son poquitas referencias. Pero cuando son muchas referencias. Se recomienda que se use. Porque lo que hace esa etiqueta automática. Es buscar en el resto de las referencias. Si esa fuente ya está. Porque muchas veces pasa eso. Que, que esta referencia la usan en la referencia 1. Y en la referencia 16, por ejemplo. Entonces, esta etiqueta de source con asterisco. Eso es lo que va a hacer. Va a ir y buscar en el resto de las referencias. Donde está también, por ahí. Esa, esa fuente. Y luego lo que sigue es que tenemos al número 97. Que por su estructura. Es, se trata del volumen de la, de la revista. Del journal. Vamos a marcarlo. Con la etiqueta bullet. Esa etiqueta bullet está hasta el final. De las, por lo regular van en, 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 en orden alfabético. Algunas no están en orden. Pero por lo regular la mayoría de las etiquetas están en orden alfabético. Entonces, bullet va a estar hasta el final. Ahora vamos a seleccionar el número 4. El número 4. Nos indica que se trata del, del número de, del, nuestra journal. Y vamos a marcarlo con la etiqueta ISUENO. ISUENO. De ISUENO. ISUENO. Y aquí tenemos un elemento. El, el que sigue es un elemento que preguntaban ayer a Julio. Sobre los DOI que están dentro de lo, dentro de las referencias. Entonces, como pueden observar aquí, el, el DOI tiene una, un formato de URL. Sin embargo, el metadato debe ser, este, identificado correctamente. Si nosotros le ponemos la etiqueta URL, no, no sirve de mucho. Tenemos que identificar correctamente e indicarle al programa que esto es un DOI. Entonces, a pesar de que nos pongan ahí una URL, lo que nosotros vamos a seleccionar es nada más, precisamente, el DOI, el número del DOI. Y vamos a utilizar la etiqueta que se llama PUVID. PUVID. PUVID está, pues, en la zona de las PES. Donde, donde estaba PUBLO, que está al lado de PUBLO. Está PUVID. ¿Ya, ya, ya la encontraron? Sí. Le damos clic en PUVID. Y aquí nos va, nos va a arrojar un, un listado de identificadores. Eh, podemos, porque no solamente pueden ahí poner los DOI. También pueden poner un identificador de MEDLINE, por ejemplo, RRN, DOA, otros, un, un identificador de artículo. Pero, pues, nosotros vamos a utilizar el DOI. Vamos a darle clic en nuestro ID, nuestro tipo, es un DOI. Y le vamos a dar clic en OK. Y ya está así correctamente identificado nuestro, nuestro tipo de, de identificador digital, que es el DOI. Eh, eh, Patricia, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre ese y el DOI que está arriba? Que está arriba. El, el, este, el del documento principal. No, 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 del, en la, en la etiqueta arriba del programa, dice DOI. Y yo lo, yo lo, yo lo seleccioné todo, incluyendo el, el URL, y me marcó error cuando seleccioné este. No, por, por eso, el DOI de arriba, eh, recuerden que las etiquetas se manejan, eh, eh, son, jerárquicas. Entonces, eh, el DOI de, de acá arriba no está dentro de las etiquetas de referencias. Es un DOI que está aparte porque ese DOI es el, el, se marca, es, esa etiqueta se utiliza para marcar el DOI principal del documento. Que, que ya lo teníamos arriba. Lo marcó la manera automática. Para ese, para, ajá, ya nos, ajá, no lo utilizamos. Ah, ya, ya, ya. Ese, ese, ese es el DOI del, del artículo, el de arriba. Y acá el DOI es de la referencia. Así es. Ajá, sí, sí, sí. Sí, las etiquetas son jerárquicas, entonces, el, el DOI de las referencias va a estar precisamente en la zona de las etiquetas de referencias. Y, 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 y eso, y eso no está explícito dicho DOI. Como ya les estaba yo explicando, eh, vamos a utilizar la etiqueta PUBIT. Porque la etiqueta PUBIT, a nosotros darle clic, lo que, lo que nos va a arrojar es esta ventana. Y, y ahí es donde le vamos a decir, se trata de un DOI, eh, de un identificador DOI. Y ya le damos clic en OK. Porque si nosotros le ponemos la etiqueta URL de, de la zona de referencias, este. ¿Era como una página web? Sí, no, va a decir, ah, pues es cualquier. Es una página web. Ajá, y no, es, si es un DOI, hay que darle su lugar. Ajá. Bueno, es que sí, es importante que el metadato esté bien identificado. Eh, pues yo veo que ya son las doce ocho. Yo creí que terminaríamos de marcar, pero yo creo que mejor lo dejamos para, para mañana el resto de las referencias. Porque viene otro tipo de referencia que también requiere como otra explicación. Entonces, pues si quieren lo dejamos hasta aquí. Si no hay alguna otra duda, este, ya mañana más frescos continuamos. Ya. Le damos clic en, en, en guardar. Con el muñequito nos vamos a, a, a guardar y salir. Pues ahora sí, como digamos que ya terminó nuestra jornada de hoy, podemos cerrar el, el web. Así como la ventana, como, como siempre cerramos el, el web. Entonces, pues ahora sí. No, les voy a dejar de compartir pantalla.